Manitos, tengo 26 años y hasta ahorita me voy dando cuenta de eso ¡Hola más friends! Bienvenidos a el episodio 5 de Diddy Kong Racing Manitos, en el día de hoy vamos a hacer nuestro cambio de personaje Hoy me voy a llevar a TipTube porque lo voy a necesitar muy, muy macizo Vamos a hacer el desafío trofeos que debería haberlo hecho con Conker Pero como les digo, en el episodio pasado no lo veo, honestamente no lo veo Entonces me va a convenir más llevar a TipTube Pero pues, como les decía, en el episodio pasado terminamos, por así decirlo, la gran mayoría de lo que es Snowflake Mountain Lo único que nos falta es el desafío trofeos Y el día de hoy vamos a hacer ese desafío Y aparte vamos a hacer parte de lo que viene siendo el próximo nivel o la próxima zona Venga, Trophy Race, Enter Trophy Race Venga, vamos a entrar al desafío del trofeo Pues bueno, como más que nada estos son carreras tipo recorrido Para decir, ah, fueron buenos tiempos los que pasamos por aquí Aunque no, no tanto, honestamente Bueno, sí, la verdad es que sí, cada vez este se pasa mejor O sea, los, los... Las carreras, más bien dicho, son más desafiantes, más entretenidas Son, tienen un mejor desafío Pero creo que mi error fue haber hecho pruebas durante una sesión real Porque como les digo, Conker yo nunca la había usado Conker fue la primera... O sea, en videos Fue mi primera vez usando a Conker De todo, porque nunca había jugado con Conker Y tengo que decir los... Creo que Conker es buenísimo Con el tema de la aviación El avión es lo suyo Eso sí Con Didi podría decir que es bueno, es neutro Podría decir a lo mejor que en el kart es lo suyo Pero honestamente le tengo más confianza a mis dos corredores especiales Que son TipTube Y obviamente para el último usaría a Pipsy Pero pues... Eso será más, más, más adelante Por Dios ¿Quién dijo que una tortuga tenía que ser lenta, ganejo? ¿Y ustedes, maritos, cómo disfrutaron Snowflake Mountain? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Es su nivel... Bueno, más bien su zona favorita? ¿Aquí se encuentra su pista favorita? Háganmelo saber en los comentarios Como yo les digo De Snowflake Mountain La villa esta de Navidad es la que más me gusta a mí Por los colores, por la melodía, por cómo es la pista Honestamente me gusta mucho Me gusta más que el resto de pistas A pesar de que todas me gustan bastante Pero pues la verdad es que son bastante entretenidas Nunca me han desagradado, honestamente Claro, tienen sus detallitos Este, por ejemplo Una cosa que no me gusta tanto de esta pista Son el tema... Por ejemplo, esta de la rampa se ve interesante Pero aquí yo en realidad no toco nada O sea, no hago nada Y es como de... Habría estado interesante un... Tipo... Habilidad de correr, no sé Para poder cruzar toda esa pista Y que digo, lo haría desafiante o tedioso Tal vez para algunas personas Pero a mí se me hace como que... O sea, solamente es a la vista Nada más No hay nada más que hacer O lo madre, bien De ahí en fuera pues es como de... Bueno, está bien, está bien Lo que sí rescato es la música La música a este nivel No estoy muy seguro Honestamente No lo sé Sé muy... Poquitos detallitos Curiosidades de este juego Pero podría apostar lo que quiera A que esta melodía está basada en la... En la canción original de Navidad, eh O sea, digo Para lo mejor es como que muchos dirán Antonio, eso es obvio Bueno, pero puede ser que no O sea, no estoy muy seguro Oye, Pipsy ¿Me dejas, por favor, solo? Gracias Ahorita no estoy para ti, cari A ver, no te voy a sacar ahí Bien Venga, tip-tub Sácate los buenos rieles de acá No sé por qué los rieles Pero tú hazme caso, cari ¿Quieres ganar esta carrera? Hazme caso, cari Obedeceme Sé que estás obedeciendo mi... No, no Bueno, no obedezcas tanto a mis controles Te doy cierta libertad Ay, no No, no, no No, no No, Pipsy No Ay, no No, 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 no Bueno, a ver Ya sabemos que no necesitamos llegar en primer lugar en todos Pero preferiría no llegar Ni en segundo, ni en tercero En lo que resta de las carreras Preferiblemente Venga, ven Esta también, como les digo Esta pista también es chida Pero la parte de las bolas de nieve Ay, Dios Aparte que se vuelve todo muy caótico en un momento Digo, si vas a máxima velocidad Si no es como de que... Hasta podrías decir que se ve todo en slow motion No me gusta tanto la zona de las bolas de nieve, honestamente Ok, se están poniendo agresivos tanto Diddy como Pipsy, eh Aquí es cuando empezamos a ver las habilidades de cada quien, eh Ay, no Tip-tup Venga Ah, ¿qué hace repasarme? Ah, le puede Bish Venga, tip-tup Eso es todo, carnal Y ahí estamos Vértebra El Diddy estaba ahí, eh Estaba al punto Ok Si en la próxima carrera Vamos a ver estadísticas Ok Considerando que me dan 9 puntos por cada carrera Si Diddy gana en primero Tendría 24 puntos Por lo tanto no debo pasar de... De... De segundo O sea, puedo llegar segundo A mí me duele la libertad de llegar segundo Pero de tercero yo creo que no es una muy buena idea Igual está todavía un poco ahí truculento el asunto Ok Lo bueno es que tenemos... Teníamos ese atajo Pero bueno Lo aprovechamos a medias Me la voy a pasar Habrá sopita de tortuguita Si es que no llegas en último lugar Es broma, menitos No, honestamente Deberían hacer eso Eso no es bueno para la salud Con... De todas maneras Con cáscara, no No sé qué perro estoy diciendo Sé que existe eso Pero es como de... No se escucha muy bueno No que digamos, wey Porque se surrancha en esa onda, wey Más bien, ¿cómo se surrancha esa onda? Porque procesarlo debe ser uno primer Necesitamos más tortuguitas en el planeta Para que corran carreras como esta Mira nomás Estoy llegando primero No, Banjo Ok Ahora Banjo se está poniendo pilas Porque está en tercero Pero lo siento Banjo Ese trofeo es... Mío Venga, ya la tenemos bien libra Ya la tenemos bien libra A menos que alguien me tire un... No voy a decir nada No voy a decir nada Estuvo tranquilo No se han puesto agresivos Eso es lo raro O sea, en cuanto a velocidad Sí Pero a lo demás No Es como de... ¡Wow! ¿Te imaginas que de repente haga eso La sota de... ¡Estoy viva! ¡Qué tontería! ¡Venga, barritos! Una vez terminado con el desafío Del trofeo Es momento De ir a la tercera zona ¿Qué digo? El diseño está chido Los niveles están chidos La música es chida Pero yo soy... Malo Ese es el problema Aparte que es un vehículo Que a mí honestamente No me gusta Pero bueno Manitos Bienvenidos Ok, perdón por ese corte Sí, bienvenidos a Shiver Island ¿Con cuál empezar? Podríamos empezar con un orden distinto Digo, ya no... Vamos a empezar normal, hombre Tony, no... No hagas revoltijo Que luego te cumplicas la vida Wild Bay Venga, vamos a empezar con este Wild Bay Y que por cierto Esta es una de las melodías Que más me gustó utilizar En detallitos y videos Ah, no, no es esta Era en otra Pero bueno Igual está chida ¿Qué digo? O sea, está chida Pero no la considero De las más memorables Hay otras más memorables Pero igual esta playera Sí se va con el ambiente Ah, bueno, mira Por cierto Aquí aprovechando que tengo el item Este es el item del imán Que no lo había podido mostrar hasta ahorita Básicamente la función es Si tú tienes a alguien adelante Te va a acercar hacia ese personaje Si tienes dos globos acumulados Va a ser más rápido el acercamiento Y si tienes Tres recargas Si estás ya sea tú atrás O adelante A los que tengas atrás y adelante Los va a acercar a ti No sé en qué beneficia eso Pero eso pasa Y es como de No creo que sea tan útil el item Honestamente no me gusta utilizar el imán Es muy... No le veo muchos beneficios Honestamente Pero pues ahí está Por si alguien la quiere utilizar Y así de fácil ganamos Perfecto Espero no broncearme Ahorita El tema de la playa A ver El tema de la playa El tema de la playa es complicado A ver si ya Muchas gracias Gracias Nada más que hoy no va a haber caguamanta ¿Ok? Ni ceviche Tampoco No va a haber No va a haber El tema de la playa A ver Eh Si me gusta la playa Pero es como de Al principio se disfruta Pero ya después sufre las consecuencias Tani ¿Cuáles son las consecuencias? Es muy fácil manito Las consecuencias de ir a la playa son Piel hecha brocha Ah Pérate 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 Manito Vamos a hacer un sacrificio antes de seguir Ven este orificio de ahí Sí Ahí mismo Está escondida la llave No nomás Tip Tip Gracias Gracias Vamos a reiniciar la carrera Bueno Como les decía Eh A mi consideración Los detalles Eh De De estar en la playa Eh Pues aparte que te bronce Si Si no te cuidas bien Te puedes broncear bien machín Dependiendo si también hace mucho sol Y todo ese pedo Eh La sensación de la arena A mi honestamente no me gusta tanto Es como de Cien No sé Pero yo hago Tengo la sensación esa De que tengo un montón de hormigas encima Que no se mueven Siempre mientras están ahí Y aparte Si Tienes Eh La necesidad O el gusto De meterte al mar Eh La sensación que te dejan el cabello Es horrible Y en la piel También es medio rara Es como de Si tuvieras una capa protectora Pero al mismo tiempo Incómoda No sé O sea No sé si lo vale Aparte que quedas todo bien salado Cuentas chistes malísimos Y te haces Mejor ahí le paro Ya Si Creo que ya tuve suficiente playa Por 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 Una década Venga Vamos a la última etapa No debía venir por aquí Uy Ok No pedo No pedo Si es que no quiero perder los misiles No quiero perder los misiles Eh Bueno Ahora si Hablando de la pista Eh Esta pista si me gusta Esta pista si está chida El tema del barco Se me hizo muy chingón Pero lo malo es que No dura nada La travesía en el barco En el barco What the fuck En el barco Eh Me hubiese gustado más Que hubiese tenido así como que más Eh Hubieran hecho más pista en el barco O En varios barcos estaría chido Eh Pero bueno De todas maneras la pista está Está chida Está chida Y de hecho De niños me gustaba mucho esta pista Porque era como de Ah Ahí está la La escena de la intro Ahí la escena de la intro Y sale Bancho Y ahí está Glorious The Glorious Key Esa melodía Que melodía de victoria tan buena Ok Vamos entonces con el tercer nivel Y por cierto Eh A mi consideración El peor nivel de todo Diddy Kong Racing Pirate Lagoon Es una pista Que La mayor parte Pues Es mar Pero tiene Varias montañitas Como estas Y tú dirías Ah bueno Está chido Porque así puedes Tomar una montañita Y avanzar desde lo alto Pero no Por alguna extraña razón A los de Rare les dijeron ¿Sabes qué? Subir una montaña Como que subir una montaña Se me hace que irías más lento Cuando subes ¿No? Y cuando bajas también Así que Digo Obviamente no No te quedas así Como que vas lento Como para subir Y luego bajar Pero subir Y subir Y subir En cada top Es un freno constante Y es como de Gracias Rare Gracias por poner las montañas Eh Todavía es peor Si no te sabes la pista Porque estás choque Y choque Y choque Y choque Y no me gusta esta pista No me gusta para nada Pero bueno Vamos a pasarlo Lo más pronto posible Este vendría siendo Mi TikTok Clock Del Mario 64 Pero Sin El constante temor Para morir Venga Ya estamos Al borde Tiptube Ya estamos al borde Simplemente maneja bien Esa lancha O El submarino Lo que sea No Tiptube Por favor Ven porque odio Esta Odio este lugar Odio este lugar Wey Y así manitos Nos vamos A la última pista De Shiver Island Treasure Caves Me gusta esta pista Está interesante El estilo El diseño No sé Me gusta Lo único que si se me hizo triste Que ya lo están anotando Recicla una de las melodías De pistas anteriores Entonces es como de A ver Rare ¿No estabas teniendo problemas Para Las melodías Hasta ahorita? ¿Por qué Tener que reciclarlas? Estás haciendo Buenas obras maestras No lo sé No estuve ahí Cuando se grabaron Las melodías Entonces Solamente puedo decir Es triste Porque la pista Es buena Ah Creo que ya vi Por qué Atrás estaba El El bote Oye Manitos Tengo 26 años Y hasta ahorita Me voy dando cuenta De eso ¿Vieron eso? Atrás estaba el bote De la pista anterior De Karts A ver si le podemos Dar un vistazo Miren Ahí está Oh Entonces por eso Tiene la misma Ok Ese es un muy buen detalle Si es por eso Es un muy buen detalle No lo había notado Les juro que no lo había notado Qué loco Me acabo de quedar Bien loco What? No puede ser Gracias por abrirme las puertas Pero de momento No lo haré Lo que sí voy a hacer Es lo que quise hacer En el episodio anterior Hacer el minijuego Para tener así Un poquito más libre Las zonas Y las pistas Venga Hagamos el minijuego Y este es Dark Water Beach No voy a decir Qué era lo que escuchaba De niño Este es otro Battle Royale Pero en el agua Y ya Y aquí se mantiene La misma técnica Si ves a un personaje Que viene frente a ti Solamente ten cuidado Pero no se va No va a girar No se va a mover No va a ser el mayor esfuerzo Por evadirte Simplemente va a seguir derecho Entonces La misma recomendación Au Ok Simplemente Mantengan ahorrados Sus globitos Y disparen Otra cosa que podrían hacer Es mantenerse en una misma zona Y agarrar Y dar vueltecitas Y dar vueltecitas Pero eso lo hace muy aburrido Entonces no voy a hacer eso Lo que sí voy a hacer Es que voy a ir recolectando Mis globitos Voy a ir paseándome Por toda la playa Que por cierto La pista me gusta Adiós bumper Que digo Si me quito Más banana Pero no hay pedo Sé que puedo ¿Dónde está Timber? Que va en racha No, tú no No, tú eres Timber Perdón Didi Quería darle a Timber Darle Timber No te creo Timber Ay, no puede ser A ver Lo que les decía El stage me gusta Adiós Didi Esto es entre Timber Y yo Timber Tigre Reculeado Que nadie se acuerda Vas a morir Timber Tip, tú ¿Quieres agarrar El globo? ¿Qué verdad? Ahora sí Ok, sí Aquí lo malo Es que hay obstáculos Que pueden o ayudarte O perjudicarte En este caso A Timber Le estoy dando Su buena dosis No te creo Ni me di palabra Ahí está La quemarropa Bonitos Estos queremos sacar El video del día Hoy estoy incomodado Con el pinche tigre ¿Qué quieres tú Hijo de la chica? ¿Por qué te tiras pedos Mientras vuelas? ¿Y por qué agarré un globo? ¿Y por qué me dicen ahorra? Bueno, ya dámelo Asombroso Ya tienes tres piezas Del amuleto Solo te falta Uno más Buena suerte Bueno, hermanitos Para el próximo episodio De Diddy Kong Racing ¿Dónde está el jefe? Nos enfrentaremos Al jefe Guardián Lo que sea De Sever Island Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Dude!